El administrador de la Marina Banco Playa, Jorge Arturo Martín, señaló que actualmente se continúa con la saturación de espacios en la Marina de Puerto de Abrigo y dijo que próximamente se contemplan mejoras en la infraestructura del lugar. De igual manera, señaló la construcción de una torre que llevará un dispositivo ideal para medir mareas y prevenir contingencia. Así es, la Marina está saturada, tenemos demanda de solicitudes para espacios en el agua, de embarcaciones, de prestadores de servicios turísticos, de particulares, pero pues ahora sí que la Marina está llena. Quien cuenta con espacios disponibles es la Marina Fonatur y por el momento no tenemos disponibilidad de espacios. En la Marina Banco Playa tenemos unos 168 embarcaciones fijas, usuarios, operadores de buceo y particulares. Y estamos llenos, o sea, no tenemos más capacidad. Se tienen presupuestadas varias obras, la remuneración de la rampa, instalación de unos baños en la zona de marina seca, la instalación adecuada de marina seca, como debe ser una marina seca. Nuestro edificio de oficinas está en proyecto de demolición y una nueva reubicación para las oficinas. Reforzar los muelles. Bastante obra para el 2019, estamos esperando que nos den el banderazo para iniciar. Se está haciendo la instalación de una torre para hacer la instalación de un anemómetro, que pues eso nos sirve para medir las mareas, la velocidad de los vientos y muchas cosas de esas en el tema marítimo, que nos va a servir mucho para prevenir una contingencia o prepararnos para una contingencia. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado.